Que ye 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 de que palombo, vinimos a darle pila de dolores de cabeza DLS, Julio Piquete, la D y la J, pa' que aguanten el ramplimazo Ellos quieren forzar, empezan adelante y ahora tan atrás Es que donde estamos no van a llegar, por eso nunca van a avanzar Cargué el peine, te lo aguas vací en Teresito La banda que te dieron fue por tenerlo chiquito Sigues montando de mí, apuesto que te dejo quito Y tú esa barba chamacón, tú estás más feo que Polito Yonkichimoza, nada más buscando kikilla Pa' la próxima el micrófono le pone una sombrilla Esa panza, explícate, tragaste una mochila Que cada vez que caminas te choca con las rodillas Tú te traba, tú tienes un coro todito, me alaba Que te lavaba los pampes, es que los cuartos no daban Tú hablabas, apo entonces tú no lo ensuciabas Lo mojaba, lo cagaba, ni 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 lo meaba Una figura pública, artista muy destacado Se le conoce solo por tener los dientes separados Raperos, prostitutos y dozos, nadie los folla La Loma, el batallón por el boya Ellos quieren forzar, empiezan adelante y ahora están atrás Es que donde estamos no van a llegar, por eso nunca van a avanzar Ellos quieren forzar, empiezan adelante y ahora están atrás Es que donde estamos no van a llegar, por eso nunca van a avanzar Bajen rap, y no existe nadie que me agarre a mis letras No son versos, son códigos, corto y barra Yo inyecto la fentamina que tu cuerpo necesita Deja tu vaina con mi rap, que tengo tu gente a deep Mango el bol, de asfixio como gordo ropa small Fragancia diferente como nitro en Kenneth Cole No llames doctor, que se murieron los pacientes Aquí nadie es dentista y lo dejamos sin dientes El sol de chelote, ya no peleo con damas Tamos claro que tu rubia tan loca por coge fama Es el menor, que la loma de que deje en su ardor Fortayucito pa' maote, tenemos vibrador Amelote, el peor de su división Hace mandado donde jenga, el deje de estar del amor Cierro el caso, así que aguante su tablazo Tuélteme el elefante que lo mato en otro caso Ellos quieren forzar, empezan adelante y ahora ganan atrás Es que donde estamos no van a llegar Por eso nunca van a avanzar Que lo mato de un plomazo Ellos quieren forzar, empezan adelante y ahora ganan atrás Es que donde estamos no van a llegar Por eso nunca van a avanzar Eso no lo hicimos porque se lo merecían Sino porque la gente lo pidió Porque estamos poniendo claro Los GVK, el H1, New Black, el Sicario Stapp Jordan Promotions T.M. Yane, donde me puede quedar nunca D.L.E. E.K.J. La Píldora Julio Piquete, manito Lynn Jordan en la casa Robert Bluetooth David Hernández, tú sabes que es lo que es, manito Onda 6 produciendo Con pinche récord Estudio, el estudio